Manifore aquí con un nuevo video, un gran saludo para todo y voy a mostrar cómo desbloquear el vendedor de aliados para tu personaje porque si nunca has hecho la misión de aliados, pues el vendedor no te vende aliados hasta que haga la misión está disponible a nivel 12, primer paso será ir al mapa casa de las leyendas, ok, para héroe y villano exactamente igual y ya dentro del mapa casa de las leyendas voy a mostrar las investigaciones azules que hay regadas por el mapa, ok un viaje rápido al mapa casa de las leyendas, esperamos a que entremos y tienen que equipar la misión de los aliados en tu diario personal disponible a nivel 12 en adelante cargando el mapa, correcto, abren su diario, equipan la misión, muy bien primero hay que hablar con esta máquina, ok esperamos a que termine la animación correcto, correcto, muy bien luego vamos por aquí perfecto pide solamente hablar con este hombrecito correcto luego con Kakwaman luego con Kakwaman en esta área hay investigaciones azules, hay dos, vamos a agarrarla correcto salen colecciones son importantes, te dan metales NTH para los artefactos, cápsulas del tiempo y colecciones las repetidas las vende por el broker y generas monedas la otra azul está por aquí se ve a un lejos a un lejos se ve ok correcto son dos en esta área, ok regresamos a la misión primordial misión de aliados para activar a Cyborg pide hablar con este hombrecito luego luego solamente tienen que seguir la flecha la flecha la flecha la flecha la flecha la flecha ok ok no aparece en el mapa pero vamos a ir por aquí correcto comenzó a llover por si escuchan ruido Ok, sala de guerra Donde está la máquina que reinicia los puntos de habilidad Está destruido Ok Vamos muy bien por aquí Aquí hay un azul Una investigación azul por aquí De fondo Creo que este jugador también la está recolectando Muy bien Llevamos tres Y faltan dos Correcto Habla con Ambush Book Solamente siguen la flecha y los guía por el mapa Correcto Vamos por aquí No quiero ir muy rápido porque se puede buggear Y tendría que reiniciar el video Porque los videos buggeados o glitchados son un poco feos Es mejor que salga todo bien Correcto Esperamos a que hable Básicamente mostrando todo lo que es el mapa Casa de las Leyendas Para activar a Cyborg Vamos Por aquí hay un azul Cerca de Tornado Rojo Novia Ok Por aquí Luego la otra está por allá de fondo Vamos a volar Vamos a volar un poco rápido En la esquina Ahora pide que hable con el hombrecito que vende las baratijas Donde se compra la caja padre Ok Ok Por aquí A ver Mirador principal Correcto Volvemos aquí Cerca de Cackwoman Esperamos a que cargue la información Ok Está cargando la información Vamos a ver por aquí Correcto Espera a que se actualice la información Luego nos manda Creo que arriba Hablar con Cyborg Ok Esperamos a que nos informe Y Cyborg abre el portal Hace la misión Y entonces Te dan el primer aliado Ok Vamos a hacerlo de un pronto Ábrete Sésamo Correcto Entramos Y hacemos la misión Es muy sencillo Nivel 12 En adelante Correcto Por aquí estará el Batman Que ríe De nivel 12 Nos subieron a nivel 20 Posiblemente a nivel 20 Se abre el portal No sé Pero la misión En tu diario Dice a nivel 12 Se puede pelear Con todo eso Pero yo voy a pasar Del largo A ver por aquí Me están pegando ya Los enemigos Ok Correctamente Por aquí Se activaron Todos estos Que no quería Que se activaran Está venteando fuerte Va a ser grande Va a ser grande La lluvia de hoy Vamos Muerte Vamos por aquí Que es la misión El objetivo principal Se activan esto Ok No viene Pensé que iba a venir Pero no Pero no O si Hay un punto rojo Correcto Vamos por aquí Me pegó Muy bien Vamos correctamente Por aquí Se activan más Ok Falta uno Llevamos dos De tres Ok Correcto Vamos por aquí Muerte Mi hijo Ok Vamos a bajar Hacia allá Correcto Y se activaron Más Vamos por aquí Vamos Perfecto Activamos esto Vamos Vamos por aquí Hay que subir Ahora A ver Por aquí Correcto Muy bien Backman Que ríe No es muy fuerte Porque es para nivel bajo Vamos Muy bien Estamos haciendo muy bien Vamos por aquí Lo activamos Vamos Vamos Ahora llama a su aliado La pirata Backwoman Luego viene el otro Y se va Backwoman Creo que se noquea Correcto Ahora nos toca Ahora nos toca Garota de falta Que es rey Que después de esto No va a reír Más 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 Correcto Correcto Vamos Vamos Está noqueado Y ya nos dan Nuestro aliado Cyborg Y se activa El vendedor Vamos a ver Comprobar Correcto Creo que están Trabajando al lado Se escuchan ruidos Son los edificios Nuevos Están construyendo Están tirando Unos cubos Por ahí Correctamente Muy bien Vamos Tranquilo Estamos terminando Vamos Actívate Está tardando El portal Ábrete Sésamo Rápido Correcto Tardó mucho No sé por qué Y ya tienen El primer aliado En su inventario Lo equipan Consumen Sus colecciones Esta la tengo Y se puede vender Por el broker Van aquí Cerca de estilo De ropa Aliados Y equipan El primero Que le dieron Ok Luego Te dan Alianza Y luego Cyborg activa Los demás aliados Y materiales De alianza Para vender Ok Pueden comprar Los aliados Que quieran Solamente Tienen que Completar la misión Y ya Tienen su primer aliado Que sería ella Luego Al paso Con marca de la fuente Compran Los demás Y los materiales Para subir A los aliados Y necesitan Punto de favor Para activarlos Ok Yo tengo Estos dos Porque si tu lo compras Con otro personaje Lo pueden mandar Por tu banco Compartido A otros personajes Entonces No es mucha La información Solamente es Completar eso Correcto La misión Del diario De aliados Consiguen sus Investigaciones azules Que le está Creo que Marca de la fuente Vamos a ver Llega por correo Para héroe Y villano Exactamente igual Ok Y la equipa Correcto Muy bien Muchas gracias A todos por el apoyo Nos vemos Hasta la próxima Cualquier duda La dejan en los comentarios Así que Adiosito Bye bye Thank you Bye bye Gracias.